Tenemos el privilegio de comenzar en esta sesión un estudio de crecimiento espiritual, como se indica en la Palabra de Dios. Y francamente no creo que hay nada más importante para el creyente que el tema de crecer espiritualmente. Permítame comenzar compartiendo dos escrituras muy importantes que nos ayudan a ver esto. En 2 Pedro 3, 18, este es el último versículo en la segunda epístola de Pedro, dice esto, Pero creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. El resumen de lo que Pedro tiene que decir en esta gran epístola es que crezcamos en gracia. Regresando a casi el principio de su primer epístola, capítulo 2, versículo 2, dijo esto, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Ahora, Pedro en un sentido comienza y termina sus epístolas prácticas con un mandato para que crezcamos. El crecimiento espiritual es básico para la vida de un creyente, así como el crecimiento físico es básico para la vida de una persona física. Y Dios nos manda a crecer. Realmente no hay nada más trágico que un creyente estancado, que un cristiano que ha pasado mucho tiempo en su experiencia espiritual sin llegar a la madurez. Y todos hemos visto a niños que están retrasados de alguna manera en su patrón de crecimiento. Y realmente es una tragedia muy triste cuando vemos a alguien que ha vivido mucho tiempo, pero nunca realmente ha crecido física, mental o emocional o socialmente. Y de una manera mucho más seria, con frecuencia hemos visto a gente quien ha nombrado el nombre de Cristo por muchos años, pero nunca realmente ha crecido espiritualmente. Y entonces en nuestro estudio juntos, en estas sesiones, vamos a examinar este tema de cómo madurar espiritualmente, cómo madurar en términos espirituales, cómo crece usted en la gracia, lo que significa como creyente. Ahora, al principio, permítame compartirle algunos conceptos que nos van a ayudar para iniciar. En primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Ahora, con eso quiero decir que usted no crece hasta volverse cristiano. Volverse cristiano es un milagro instantáneo. El nuevo nacimiento es algo repentino que ocurre en su vida cuando usted es colocado por Dios en el cuerpo de Cristo en el momento de la fe en Él. No es un proceso, es un milagro maravilloso que sucede en un momento. Ahora puede haber un proceso involucrado al ser expuesto al Evangelio, pero el punto de hecho de la salvación es un momento milagroso cuando usted pasa de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, dice el apóstol Pablo. Entonces, el crecimiento espiritual no es cuestión de su posición en Cristo. Usted es colocado en Cristo en el momento de su fe. Y en ese punto, dice Pablo a los corintios, si alguno está en Cristo, él es nueva criatura. Usted, de manera inmediata, se vuelve una nueva criatura. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, versículo 10, que ellos están completos en él posicionalmente. Pedro también dice que cuando se convirtió en creyente, usted recibe todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entonces, cuando usted se vuelve creyente, usted es colocado en Cristo. Cristo llega a vivir en usted, recibe toda bendición espiritual en los lugares celestiales, tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y usted está completo en él. Posicionalmente, todo está cubierto. Entonces, el crecimiento espiritual no es cuestión de su posición en Cristo. En segundo lugar, el crecimiento espiritual no es cuestión del favor de Dios o el amor de Dios. Algunas veces usted escucha a un padre decir, bueno, si tú haces esto, te voy a amar. Dios nunca diría eso. Dios nos ama sin importar lo que hacemos. De acuerdo con Romanos, capítulo 5, Dios nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos aislados de él, aún antes de que vinieramos a Cristo. Y cuando usted se vuelve creyente, Dios todavía lo ama a usted de manera infinita. No hay medida, no hay calificaciones, no hay niveles graduales en el amor de Dios. Entonces, cuando usted se vuelve creyente, Dios lo ama de manera total, como uno de su familia. No es cuestión de ganar más del amor de Dios. Usted no crece hasta llegar a estar en el favor de Dios. Eso es algo momentáneo que ocurre en la salvación. En tercer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. Dijimos, en primer lugar, que no es cuestión de posición en Cristo. En segundo lugar, no es cuestión de ser amado por Dios. Y en tercer lugar, no es cuestión de tiempo. Hay gente que ha sido salva por un largo periodo de tiempo y ha crecido muy poco. Y hay gente que ha sido salva por un breve periodo de tiempo y ha crecido mucho. Ahora, ciertamente, el tiempo debe ser un factor en lo que el crecimiento tiene que ver, ya que si continuamos creciendo a lo largo de un largo periodo de tiempo, seremos más maduros que alguien que ha sido durante un periodo más corto de tiempo. Pero no es el tiempo en sí mismo, es el compromiso con los principios de crecimiento que hace la diferencia. Así que no medimos la madurez espiritual por el calendario. En cuarto lugar, el crecimiento espiritual no es cuestión de conocimiento únicamente. Creo que a veces equiparamos la madurez espiritual con lo que conocemos, pero realmente esa no es la clave. Porque el conocimiento únicamente no es el punto. Es lo que usted hace con lo que conoce. De hecho, la Biblia dice que el conocimiento tiene una tendencia a envanecer. Y el orgullo es un estado. Y cuando un creyente se mete en ese tipo de estado de crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual es inmediatamente retrasado. Tener un conocimiento de hechos no puede ser equiparado con la madurez espiritual. Solo cuando esos hechos nos conforman a la imagen de Cristo, nuestro conocimiento se relaciona con nuestro crecimiento. Y después, algo que debemos considerar es que el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con actividad. Algunas personas creen que si han estado en la iglesia, ya han estado muy activas en la iglesia, y tienen mucha iniciativa, ya han estado en un comité, o en un consejo, han cantado en el coro, lo que sea. En ese punto, ya habrán crecido espiritualmente. Después de todo, han estado en la iglesia por mucho tiempo, y algo, de alguna manera, se les va a pegar por ósmosis. Y si usted está lo suficientemente ocupado, debe ser espiritual. Escuche, nadie estuvo más ocupado en la religión que los fariseos, y nadie estaba más lejano a la verdad. En Mateo 7, Jesús dijo, Muchos me dirán en aquel día, Señor, hemos hecho muchas obras maravillosas, y yo les diré apartados de mí, nunca os conocí. Escuche, el estar ocupado ni siquiera lo califica para la salvación, mucho menos para el crecimiento espiritual. Y después, un pensamiento final de introducción. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad. Me parece interesante darme cuenta de que muchas personas equivalen la situación económica con el favor de Dios. Si tienen mucho, creen que Dios los ha bendecido, porque son cristianos tan maravillosos. Bueno, Dios pudo haberlo bendecido a usted, pero eso no necesariamente es un indicador de que usted es espiritualmente maduro. Así que no equipare sus circunstancias positivas con el sello de la aprobación de Dios de su madurez espiritual. Ahora sí, su crecimiento espiritual no son estas cosas. No es cuestión de su posición en Cristo, no es cuestión de que Dios lo ame, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de conocimiento, no es cuestión de actividad y no es cuestión de prosperidad. Entonces, ¿qué es el crecimiento espiritual? Permítame darle una definición muy simple, la cual desarrollaremos conforme avanzamos a lo largo de nuestro estudio. El crecimiento espiritual no es algo místico, sentimental, devocional o psicológico. No es el resultado de algún secreto inteligente o alguna fórmula que puede ser aplicada fácilmente a la vida y ser garantizada para el futuro. El crecimiento espiritual puede ser expresado con esta declaración simple. Es hacer que mi práctica encaje con mi posición. Mi posición en Cristo es perfecta, estoy completo en Él. Tengo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. He sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, lo que debo hacer es progresar en mi vida práctica para vivir de una manera que esté al nivel de mi posición. Yo me acuerdo cuando oí a Bobby Richardson en una ocasión que dijo que él se vistió con el uniforme de béisbol de los Yankees y jugó alrededor de 50% mejor de lo que él jamás había jugado en su vida. Había algo en ser un Yankee que extrajo lo mejor de él. Y puedo acordarme de los entrenadores, los coaches de fútbol americano que me decían MacArthur, algo que queremos que hagas es que juegues de acuerdo con tu posición. No te salgas de esa posición. Y lo mismo es la realidad en un sentido espiritual. Usted tiene una definición de quién es usted en virtud de que Cristo mora en usted. Y lo que Dios está diciendo es vive conforme a esa norma, ese estándar. Vuélvete en la práctica lo que eres en posición. Ahora, de manera muy simple, he dicho de una manera muy simple, quiero que entiende este principio. Hay una clave maestra para entender realmente y experimentar realmente el crecimiento espiritual. Hay una clave maestra que abre todo esto. Y realmente en 2 Pedro 3.18 fue introducida de manera sutil porque dice ahí Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después dice esto. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, me parece interesante que crecer en la gracia se equipara con darle a Dios gloria. Ahora, este es un principio muy importante. Quiero que entiende eso. Esta idea entera de crecer en la gracia se relaciona a glorificar a Dios. Y francamente, si usted llega a ese punto, usted va en el camino correcto a entender este proceso de madurez. La clave maestra de todo el crecimiento espiritual es entender lo que significa glorificar a Dios. Ahora esa es la clave. Ahora, permítame mostrarle esto simplemente en un panorama muy amplio de la historia de nuestra sesión en este momento. En primer lugar, mantenga en mente que el tema más grande en todo el universo es la gloria de Dios. Glorificar a Dios es el locus crucis, es el sine qua non, es el punto más elevado, es el ápice de la revelación de Dios. El concepto de glorificar a Dios es la razón por la que existimos. En el antiguo catecismo, el catecismo puritano del siglo XVII decía, ¿cuál es el fin primordial del hombre? El fin primordial del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso es correcto. De hecho, ese no es sólo el fin primordial del hombre, ese es el fin primordial de todo. Tome, por ejemplo, el macrocosmos, el universo, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y entonces, la inmensidad del espacio está ahí para glorificar a Dios. Y usted llega a Isaías, capítulo 43, versículo 20, y usted oye a Isaías decir, la bestia del campo me dará honra, me honrará, me dará gloria. Y entonces, usted tiene el macrocosmos, la inmensidad del universo, glorificando a Dios, y tiene una simple bestia del campo glorificando a Dios. De tal manera que el universo creado, ahora eso sería mineral, por así decirlo, y la bestia animal, y todo lo demás que ha sido hecho, ha sido hecho para darle gloria. En Lucas, capítulo 2, usted tiene a los ángeles que aparecen en el nacimiento de Cristo. ¿Y qué dicen? Gloria a Dios en las alturas. De tal manera que el universo creado entero ha sido diseñado para darle a Dios la gloria. De hecho, cuando todo termina en la historia, y usted llega al libro de Apocalipsis, y se llega a la conclusión de la historia, y Dios redime a su pueblo, y Dios está a punto de establecer su reino glorioso, eterno, ahí está esa gran canción, y la canción es, gloria a Dios, gloria al Cordero. Porque ese es el propósito para el que todo lo que fue hecho, fue hecho. David lo dijo bien en el Salmo 16, en el versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, por tanto mi corazón se gozó. En otras palabras, en todo lo que hago, me enfoco en la gloria de Dios, y Él me hace estar gozoso. Ahora ese es el intercambio que Dios quiere darle al hombre. Tú me glorificas a mí, y yo te daré gozo. A Jehová, al Señor, he puesto en su gloria delante de mí, siempre, por lo tanto, mi corazón se gozó, está contento. Esa es la razón por la que existimos. Esa es la razón por la que la Biblia una y otra vez dice, dad gloria a Dios. Esa es la razón por la que Crónicas, en el capítulo 16, dice una y otra vez, dad gloria a Dios, dad gloria a Dios. Los Salmos, dad gloria a Dios, dad gloria a Dios. Los ángeles, cuando Cristo fue nacido, cuando Cristo nació, dad gloria a Dios. Todo lo que hagan, hacedlo para la gloria de Dios. Efesios 3, para que Él sea glorificado en la iglesia. El libro de Apocalipsis, gloria al Cordero, gloria a Dios. Y aquí usted tiene la bendición. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Ese es el enfoque constante de las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Al Rey, por tanto, al Rey eterno, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, y aquí viene, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, el mismo enfoque, la razón definitiva de ser es glorificar a Dios. Ahora escuche. Cuando vivimos para la gloria de Dios, nos colocamos en el proceso de la madurez espiritual. Conforme glorificamos a Dios, comenzamos a crecer. Ahora, permítame mostrarle eso, habiendo visto 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Un texto monumental en el Nuevo Testamento. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahora, observe esto. Pero nosotros, hablando claro aquí de creyentes, pero nosotros, mirando a cara descubierta. En otras palabras, el velo que tenían los creyentes en la antigua economía, el velo que la ley tenía ahí, el velo que el Nuevo Testamento quita mediante su revelación maravillosa, nosotros con un rostro descubierto, viendo cosas que ya no están escondidas de nosotros. Ya no tenemos que escudriñar como los profetas lo hicieron para entender lo que escribieron, sino que se quitó el velo, mirando a cara descubierta como en un espejo. En otras palabras, nos enfocamos en un espejo claro. ¿Y qué vemos? Vemos la gloria del Señor. Ahora observe esto. Nosotros, a cara descubierta, y el velo ha sido quitado en el Nuevo Testamento, y entendemos el Nuevo Testamento y sus grandes verdades, nos enfocamos en la gloria del Señor. ¿Qué sucede? Somos transformados en la misma imagen de un nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria, como por el Espíritu del Señor. Ahora escuche. El poder que está detrás del crecimiento espiritual es el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien capacita, quien activa nuestro crecimiento. Es el Espíritu quien da vida, y la vida es crecimiento. Entonces, conforme el Espíritu infunde nuestras vidas de su poder, Él hace que crezcamos a la imagen de Cristo, de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. Pero la condición es esta. Conforme miramos la gloria de Dios. Ahora escuche, resumiéndolo. Conforme usted y yo nos enfocamos en la gloria de Dios, el Espíritu de Dios energiza o activa el proceso de crecimiento espiritual. Entonces, el punto es este. Para crecer espiritualmente, usted debe enfocarse en la gloria de Dios. No se preocupe por lo que el Espíritu Santo hace. Algunas personas se preocupan demasiado por el Espíritu Santo. Y no se preocupe por lo que usted hace, y se vuelva introspectivo y analítico. Enfóquese en la gloria del Señor. Ese es el enfoque. Esa es la razón definitiva para vivir. Y esa es la clave. La clave maestra del crecimiento espiritual. Ahora, simplemente para mostrarle lo importante que es esto, quiero que vea que la condenación definitiva del hombre en la historia es porque él no le da a Dios la gloria. Observe Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Ahora recordará que el apóstol Pablo está condenando a la raza humana por esta deserción de la verdad. Y Romanos 1, 21 dice, Aquí es el problema elemental del hombre. Porque habiendo conocido a Dios. Ahora deténgase por un momento. ¿Qué quieres decir con que conocieron a Dios? ¿Quieres decir que la civilización y los hombres conocieron a Dios? Sí. Versículo 19 dice, Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Esto es por la conciencia conocieron a Dios. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ellos conocieron a Dios a partir de la creación. Entonces el hombre tenía un conocimiento interno de Dios y un conocimiento externo. Pero habiendo conocido a Dios de esa manera, no le glorificaron como a Dios. Ahora, ahí está la condenación básica de la raza humana. No le glorificaron como a Dios, sino que, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, inventaron sistemas humanos idólatras de religión. Ahora, el hombre entonces, y quiero que observe esto, el hombre entonces abandonó el concepto de la gloria de Dios, lo abandonó. Ahora, cuando él hizo eso, él se aisló de la vida espiritual y el crecimiento espiritual. Y entonces la historia del hombre es una historia descendente, ¿no es cierto? Es una historia descendente. Es una degradación. Él no puede ascender, él no puede crecer porque se rehúsa a glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es el ímpetu en el crecimiento espiritual. Es lo que impulsa el crecimiento espiritual. Ahora, permítame darle algo de la historia de la Biblia en una cápsula. Y alguien dijo, si usted entiende esto, usted lo tiene en una cápsula. Pero de cualquier manera, quiero que vea cómo a lo largo de la historia, Dios es forzado por hacer algo primordial. Solo a una cosa. A lo largo de la historia humana, Dios es forzado por que el hombre vea su gloria, por revertir la caída, por así decirlo, por cambiar la realidad de Romanos 1. No que el hombre se aleje de la gloria de Dios, sino que se vuelva hacia ello. Y entonces, a lo largo de la historia bíblica, Dios quiere, Dios ha querido que los hombres vean su gloria. Entonces, permítame mostrarle esto de una manera muy simple. Ahora, no tenemos que pasar estas cosas porque vamos a avanzar rápidamente a lo largo de esto. En Génesis capítulo 3 recordará esto. Versículo 8 dice que Adán y Eva caminaron y hablaron con Dios en el fresco del día. Y la gran realidad del huerto del Edén antes de la caída es que Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Ahora, los hebreos tenían una palabra para esto. Ellos tenían una palabra que significaba presencia, una palabra que significaba morar o residir. Y la palabra era Shekinah. Entonces, Adán y Eva vivieron con la Shekinah de Dios. La gloria Shekinah. Dios es espíritu, ¿verdad? Juan 4.24 Entonces, Dios no tenía un cuerpo en el huerto. ¿Cómo es que Dios se manifestó a sí mismo? Bueno, yo creo que Dios se manifestó a sí mismo en una gloria Shekinah de luz radiante, gloriosa, casi incandescente. En una especie de luz casi incandescente, sin embargo, gloriosamente brillante. Y creo que Dios apareció de esa manera, porque esa es la manera en la que lo vemos apareciendo en otros lugares en las Escrituras. Y entonces, había este resplandor, esta representación de la gloria infinita y eterna de Dios, que moraba en el huerto con Adán y Eva, y ellos tenían comunión con Dios. Pero inmediatamente, cuando ellos pecaron, capítulo 3, versículo 24, dice... ¡Suscríbete! Fueron expulsados del huerto. Fueron aislados de la gloria de Dios, aislados de la gloria Shekinah de Dios. Y un ángel fue colocado en la entrada del huerto con una espada para mantenerlos fuera de ahí. Este es el punto. El hombre caído no puede experimentar la gloria de Dios. El hombre caído no puede morar en su presencia. El hombre caído no puede darle a Dios gloria. No puede identificarse con Dios en su gloria. Y entonces fueron aislados, y esa fue la tragedia de la historia humana. Ahora, observe esto. A partir de ahí, Dios se esforzó porque los hombres vieran su gloria. Él todavía lo está haciendo el día de hoy. Pero veamos cómo lo hizo al principio. Observe, Éxodo, capítulo 33. Y quiero que me acompañe ahí. Observe, Éxodo, capítulo 33. Aquí está una raza de personas. Los israelitas, siendo guiados por un gran hombre, Moisés, ahora han llegado a un punto de crisis en su vida. Habiendo dejado Egipto, van camino a la tierra prometida. Y si hay algo que Dios quiere que ellos crean, Dios quiere que conozcan, es que es un Dios de gran gloria. Él quiere que vean su gloria. Él quiere que regresen, por así decirlo, antes de la caída y de nuevo traerles su presencia a ellos y que lo reconozcan por quién es Él. Entonces, en Éxodo, capítulo 33, versículo 12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y aquí va a ser su líder en adelante. Él ya había recibido esa comisión, pero aquí hay una reiteración. Y Moisés tiene miedo y tiene miedo de sus propias incapacidades. Y entonces él dice en el versículo 12, mira, tú me dices a mí, Moisés le dice a Dios, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dios, tú me estás dando un gran trabajo y ni siquiera me dices quién me va a ayudar. Digo, es un poco pesado para un hombre. Y algunos estiman que pudieron haber tantos como dos millones de personas. Y él dice en el versículo 13, En otras palabras, Dios, yo siento que estás ahí, pero dame una demostración de que vas a estar conmigo en esta tarea tan difícil. Versículo 14, Él dijo, mi presencia, mi presencia. Ahora, esta es la palabra que vimos en Génesis, mi presencia irá contigo. Ahora, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cuál es tu presencia? Bueno, fue claro para Moisés. Versículo 18, Dice, él le dice, te ruego que me muestres, no dice tu presencia, sino tu gloria. La presencia de Dios era su gloria manifiesta. Y Dios dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Ahora, observen, Dios dice, muy bien, vas a ver mi bondad, vas a ver mi nombre, lo cual es la representación de todos mis atributos. Vas a ver mi gracia, vas a ver mi misericordia. ¿Qué es la gloria de Dios? Son todos sus atributos en cierta representación refulgente de luz. Ahora, no entiendo todo eso, solo les estoy diciendo lo que la Biblia parece estar diciendo. Dios ha reducido sus atributos a una luz gloriosa y Él dice, Moisés, te la voy a mostrar. Y entonces, en el resto de esta pequeña sección, Él mete a Moisés ahí en la hendidura de una roca, versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, más no se verá mi rostro. Escuchen, nadie nunca podía ser la gloria completa de Dios y vivir, ¿verdad? Entonces Dios dice, solo te voy a permitir ver algo de mi resplandor. Eso es todo, pero verás mi gloria. Y así fue. ¿Y sabe lo que sucedió? Lo tenía reflejado en su rostro. Estaba reflejado en Él. Él estaba prendido como un foco. Y Él descendió del monte al pueblo de Israel ahí. Y estaban asombrados. Aquí está Moisés, simplemente como un foco prendido con la gloria de Dios en su rostro. ¿Y sabe qué? Dios estaba usando a Moisés para decir, pueblo, pueblo de Israel, van a ver mi gloria. Y después, cuando la gloria comenzaba a desvanecerse de su rostro, de acuerdo con lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3, Él corría de regreso al monte y ahí otra vez con su rostro, era otra vez encendido, por así decirlo, y volvió a bajar. Y Él se ponía un manto sobre su rostro finalmente para que no vieran que la gloria se desvanecía. Pero Dios de nuevo le estaba diciendo al hombre, van a ver mi gloria. Y ese mismo pueblo, recuerdan, conforme se movió en el desierto, ellos fueron guiados de día por ese gran pilar, esa columna de nube, y en la noche por la columna de fuego. ¿Saben lo que eso era? Eso no era nada más que la gloria de Dios. Dios colocó su gloria en el rostro de Moisés, y Dios colocó su gloria en el cielo en el día y en el cielo en la noche. Y Dios lo que estaba diciendo era, ven mi gloria, ven mi gloria, la plenitud de lo que soy, la plenitud de mis atributos y la luz refulgente. Lo triste de esto es que aunque habían visto la gloria en el rostro de Moisés, murmuraron, se quejaron y desobedecieron. Y aunque vieron la gloria diariamente y todos los días, todas las noches conforme los guiaba a lo largo del desierto, ellos no creyeron, fueron tan incrédulos, tan infieles, que la generación entera murió en el desierto. Y Dios había dicho, vean mi gloria, y el hombre de nuevo le dio la espalda. Observe Éxodo capítulo 40. Y ahí vemos la siguiente ocasión en la que Dios depositó su gloria en el rostro de los hombres. Notará al final del libro de Éxodo capítulo 40, versículo 34, que el tabernáculo había sido construido. Y cuando el tabernáculo fue construido, dice ahí que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahora escuche. El tabernáculo era un lugar de adoración y las tribus lo rodeaban al tabernáculo. Y todas las tribus estaban esparcidas como una especie de círculo en torno al tabernáculo, todos viendo hacia el tabernáculo. Y ahí en medio de él estaba depositada la gloria de Dios. Todas estas personas tenían que enfocarse en ella. La vieron cuando fue completado, como la gloria de Dios descendió, y la gloria de Dios se quedó en el tabernáculo cuando tenían que acampar. Y cuando la gloria de Dios se levantaba, iba al cielo, se volvía esa nube y esa columna que seguían. Y cuando Dios quería que se detuvieran, la gloria venía y se quedaba ahí. Y ahí estaba de nuevo conforme el campamento se establecía. Debían estarse enfocando en la gloria de Dios. Y entonces Dios había revelado su gloria frente a los hombres en el cielo, en medio de su tabernáculo. Pero en cada caso que lo hizo, ellos murmuraron, desobedecieron, se quejaron, y realmente nunca le dieron a Dios la gloria que Él merecía. Y finalmente entraron a la tierra prometida y Dios dijo, quiero que construyan un templo. Vean conmigo lo que dice Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 8, vean lo que sucedió. El templo fue construido y ¿qué siguió a eso? Versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Ahora escuche. Dios había colocado su gloria en el frente del hombre. Dios había colocado su gloria en el cielo. Dios había colocado su gloria en un tabernáculo. Y ahora Dios coloca su gloria en un templo, un edificio magnífico, sin paralelos en el mundo, construido por Salomón. Y Dios de nuevo le está diciendo al pueblo en la tierra, vean mi gloria, enfóquense en mi gloria, vean quién soy yo y denme la reverencia y adoración apropiadas. ¿Pero sabe lo que sucedió? Poco tiempo después, usted conoce al profeta Ezequiel y vea conmigo lo que pasa en Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel tuvo una visión del templo. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué pasa con este lugar en donde la gloria de Dios mora? ¿Qué sucede con este lugar en donde está el arca del pacto y sobre ella está la gloria de Dios en el lugar santísimo? ¿Qué sucede? Versículo 7 en la visión, él dice, Fui traído a la puerta del patio y he aquí y miré un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, escarba ahora en el muro. Y cuando yo había escarbado en el muro, hay aquí una puerta. Él dijo, entra. Y ahora él entra al templo en su visión y dice, Entré y vi ya aquí toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel pintados en los muros. ¿Sabe lo que sucedió? Convirtieron el templo de Dios en un lugar de idolatría. Hicieron exactamente lo que Romanos 1 dice. En lugar de adorar a Dios y darle gloria, lo que sucedió es que ellos convirtieron la gloria de Dios en reptiles, animales, cosas corruptibles y demás. Y habla de aquellos que usurparon el lugar de los sacerdotes en el versículo 11. Y habla de adorar al sol en este pasaje, versículo 16. Y habla de adorar a Baal o Tamuz en el versículo 14. En otras palabras, Ezequiel está diciendo, convirtieron esto en un lugar de idolatría. Y de nuevo Dios había dicho, aquí está mi gloria, no frente al hombre, no en el cielo, no en un tabernáculo, sino en un templo. Y ellos se rehusaron a ver su gloria. Y si usted sigue esta sección al capítulo 10, y cabot, lo cual significa la gloria partido. Está escrita en el templo. Y usted ve la gloria de Dios que sale del templo, va a la puerta, al cielo, a un monte y finalmente desaparece. Y Dios dice, si no me van a dar la gloria, voy a quitarles la oportunidad. Ahora usted sabe que Dios ha sido bastante paciente. Mostró su gloria en el huerto, mostró su gloria en el desierto, mostró su gloria en la tierra de Canaán. Cada vez que lo hizo, ellos rehusaron como nación realmente a darle la gloria. Pero no había terminado. Hubo una ocasión más. Observe conmigo Juan, capítulo 1, versículo 14. Este es un texto tremendo. Y Juan está escribiendo aquí acerca de Jesucristo. Y quiero que vea cómo Juan ve a Cristo. Juan 1, 14 dice esto. Y el verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, escuche. Y vimos su gloria. ¿Y qué gloria es esa? Gloria como del unigénito del Padre. Escuche. ¿Sabe quién era Jesús? Jesús era la gloria de Dios en un cuerpo. Él era la encarnación de la Shekinah. Y si usted fuera a leer el noveno capítulo de Lucas, descubriría que Jesús subió al monte, llamado el monte de la transfiguración. Y él hizo un lado su carne y dice que vieron su gloria. Él les mostró quién él era en realidad. Y una última vez, nuestro Dios de gracia le dijo a la humanidad, aquí está mi gloria. ¿Me van a dar la gloria? No en el huerto, no frente al hombre, no en el cielo, no en un tabernáculo, no en un edificio, sino en Jesucristo fue revelada su gloria. ¿Y qué dijo el mundo? No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Él es del diablo, el príncipe de los demonios. Belsebú, crucifíquenlo. Y de nuevo, le dieron la espalda a su gloria, de manera trágica. Pero viene un día en el futuro, cuando el hombre no va a tener esa opción. Porque Jesucristo va a regresar, y en Mateo 24, 30, él dice que viene con gran poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Y no va a haber entonces opciones. Y finalmente él será glorificado, y ahí es cuando toda la creación cantará, gloria al Cordero, gloria a Dios. En últimas, él recibirá su gloria. Ahora, lo que he tratado de mostrarle es que en el pasado Dios se ha esforzado por hacer que los hombres vean su gloria. En el futuro, él va a desplegar su gloria de una manera en la que los hombres realmente no tendrán opción alguna. Pero, ¿qué hay acerca del presente? ¿Qué hay acerca de la actualidad? ¿Cuál es la importancia de la gloria de Dios el día de hoy? Y esto es de lo que queremos hablar. En Efesios 3, como lo cité antes, permítame recordarle los versículos 19 al 21. Él dice, quiero que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero que sean capaces de hacer mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o entender. ¿Por qué? A él sea la gloria en la iglesia. Ahora, escuche esto. En el Antiguo Testamento, era en un edificio, era en un tabernáculo, era frente al hombre. Fue en el cielo y en el huerto. En el futuro, la gloria de Dios será desplegada en la venida de Cristo. Pero, en la actualidad, en este momento, la gloria de Dios es desplegada. Si es desplegada, es desplegada en la iglesia. Esa es la razón por la que Pablo le dijo a los colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la razón por la que Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios, quien mandó que la luz de las tinieblas brillase la luz, ha resplandecido en nuestros corazones, escuche, para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si la gloria de Dios en la faz de Jesucristo va a ser vista, va a brillar a través de nosotros. Y entonces, el llamado más grande de un creyente es glorificar a Dios. El llamado más grande de un creyente es lo que Pablo le dijo a Tito, adornar la doctrina de Dios. El llamado más grande que podemos tener es dejar que la gloria de Cristo brille a través de nosotros. 2 Corintios 4, versículo 6. Y entonces, en esta época, en la actualidad, Dios nos ha llamado a manifestar su gloria. Y si el mundo va a llegar a verla, Cristo en nosotros es la esperanza de esa gloria hecha visible a ellos y la clave de nuestro crecimiento espiritual. Y quiero enfatizar algo más en este punto y es lo siguiente. Esto es tan importante para Dios y no hay nada más importante que esto. Esto es todo. Es absolutamente esencial. En Isaías 48, él dice, No daré mi gloria a otro. Yo mantendré mi gloria para mí mismo. Porque esta es la razón por la que todo existe para darme gloria. Ahora, si una persona no le da gloria a Dios, él va en contra de la intención misma del universo. Y él choca contra Dios. Esto es muy serio. Permítame mostrarle cómo digo esto. Jeremías capítulo 13. Y todavía estamos introduciendo el concepto antes de que entramos a las claves prácticas del crecimiento espiritual. Pero en Jeremías capítulo 13, versículo 11, tenemos un texto muy interesante. Jeremías aquí está en medio de una pequeña dramatización para presentar un punto acerca de la gloria de Dios. Versículo 11 al final habla de la gloria de Dios. Y Jeremías está muy preocupado por la gloria de Dios. Entonces, en el versículo 15, y solo vamos a ver estos dos versículos, él dice, Ahora, lo que siempre estorba la gloria de Dios es el orgullo. El hombre busca gloria para sí mismo y de esta manera no tiene... El hombre busca gloria para sí mismo y de esta manera no tiene... El hombre busca gloria para sí mismo y de esta manera no tiene... La libertad de darle a Dios la gloria. Y entonces Jeremías dice, Miren, denle gloria a Dios. No sean orgullosos. Dénsela a Dios. Y después dice esto. Antes de que él cause oscuridad, antes de que sus pies tropiecen en las montes oscuros, y antes de que busquen luz y él la convierta en sombra de muerte, y la convierta en densas tinieblas. Ahora esto es bastante serio. Lo que está diciendo es que o le das gloria a Dios, o de otra manera Dios hará que caigas en oscuridad, que tropieces y mueras. Jeremías no está muy contento por eso y tampoco lo está Dios. El versículo 17 dice, Y si no escuchan, mi alma llorará en secreto, en lugares secretos por su orgullo, y mis ojos llorarán amargamente, y caerán con lágrimas. Rompe el corazón de Dios y de esta manera el corazón de su profeta cuando la gente no le da a Dios gloria, porque se colocan a sí mismos en el lugar del juicio. Y quiero que note Daniel capítulo 4 de nuevo para ver este mismo tema. Daniel capítulo 4, versículo 30. Y aquí encontramos a Nabucodonosor, quien pensaba que realmente lo tenía todo. Pensaba que no había nadie como él en Babilonia ni en ningún otro lugar. Y habiendo logrado algunas cosas muy grandes, él dice en el versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? ¡Qué maravilloso soy! ¡Qué majestuoso soy! ¡Qué poderoso soy! Vean lo que he hecho, él dice. Y versículo 31, nos dice aquí, Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti, se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Eso es suficiente. Ya te has pasado y no puedes competir con Dios. En cierta manera ya te has vuelto como si es de quien dice la Biblia y cuando él había hecho muchas cosas, su corazón se exaltó. Y después Dios le dio lepra y así murió. ¿Qué le hizo Dios a Nabucodonosor para que entendiera? Vino la palabra. Y se le dice, De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Hasta que aprendes quién es el que realmente está en el trono, vas a convertirte en una bestia. Y sucedió. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comió hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocio del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Él se volvió un maníaco en el desierto y finalmente más al fin del tiempo. Yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Él finalmente reconoció que o le das a Dios gloria o Dios trata muy fuerte contigo. En el capítulo 12 de Hechos una ilustración final en este punto había un hombre llamado Herodes uno de los Herodes que gobernó alrededor del tiempo de Cristo y dice que Herodes anunció un día especial. Herodes vivía en Cesárea ahí por la costa directamente al oeste de Jerusalén y él decidió que tendría un día Herodes y entonces él estableció un día en el cual estaba él vestido con vestimenta real se sentó en su trono y arengó esto es de un gran discurso realmente habló de una manera que la gente gritó escucha esto y dijeron voz de Dios y no de hombre no es el maravilloso fabuloso oh Herodes no hay nadie como tú e inmediatamente un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y fue comido por gusanos y murió. Ahora usted puede imaginarse que ese fue un fin bastante triste en el día de Herodes. Digo eso no es exactamente lo que él tenía en mente ser comido por gusanos y la razón es que no le dio a Dios la gloria. Ahora escuche esto es básico o usted le da a Dios la gloria o paga el precio. La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el rostro de Moisés la generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el cielo la generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el tabernáculo terminó en el desierto La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en el templo de nuevo fue hecho a un lado. La generación que se rehusó a ver la gloria de Dios en Jesucristo ha sido aislada de la bendición de Dios. La generación que no reconoce la gloria de Dios antes de que Él venga en su gloria refulgente final, conocerá una eternidad sin Cristo y sin Dios. Es algo muy serio, porque cuando usted se rehúsa a darle la gloria a Dios, dice Romanos 1, Dios lo entrega a una mente reprobada. Y esa es una existencia de condenación. Darle entonces a Dios la gloria es esencial. Ahora, debido a sus consecuencias y debido a que es mandado, debemos glorificar a Dios. Y conforme hacemos eso en esta época, nos enfocamos en glorificar a Dios, seremos cambiados a la imagen de Cristo de un nivel de gloria al siguiente. Ese es el proceso de crecimiento espiritual. Ahora hay otro texto que quiero darles en nuestra introducción. Y vamos a entrar a algunas claves específicas de crecimiento espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, este es un texto muy, muy esencial. Versículos 12 al 14. Ahora, aquí tiene usted tres niveles de crecimiento espiritual. Y usted debe entender estos. Nuestro Señor, inclusive, habla de manera semejante de tres. Está la semilla y después está el maíz y después tenemos el siguiente nivel. Tres niveles de madurez espiritual a partir de una analogía agricultural. Aquí latina a partir de la analogía del crecimiento humano. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por causa de su nombre. Y aquí en resumen a todos, él integra a todos los creyentes bajo un término, pequeños, hijitos, descendientes. Y la palabra para hijitos aquí es la palabra griega que simplemente significa cualquier persona que ha nacido de alguien más. No tiene nada que ver con edad. Este término podría referirse a una persona de 85 años de edad. Él es el hijo de alguien. No está relacionada a su edad. Pero después pasa a términos diferentes. Y él divide la totalidad de los hijos de Dios en tres categorías. Versículo 3. Después, en el versículo 14, repite una declaración parecida. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora escuche. Tres niveles de crecimiento espiritual. Los niños pequeños, los jóvenes y los padres. ¿Quién es un niño, un pequeño niño espiritual? Dice versículo 13. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. ¿Qué es lo primero que un niño reconoce? A los papás, reconocimiento de padres. Mamá, mamá, papá, papá. Desafortunadamente, es normalmente mamá y seis meses después es papá. No obstante, el reconocimiento de los padres es donde todo comienza. Lo que hay en un niño es que comienza a reconocer, reconoce que es hijo de Dios. En cierta manera, es así como gugu, mamá, papá. Jesús me ama, esto sé, porque la Biblia sí lo dice. Y nunca va más allá de eso. Hay un segundo nivel de crecimiento espiritual. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Quién es el maligno? Fonero, Satanás mismo. ¿Cómo vence usted a Satanás? Versículo 14. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora observe esto. Un pequeño niño no tiene la palabra de Dios permaneciendo en sí de manera fuerte. Simplemente conoce lo básico. Y como consecuencia son los niños de Efesios 4. Son llevados como niños pequeños por todo viento de doctrina. En otras palabras, solo conocen a Dios, solo conocen a Jesús. No conocen muy bien las Escrituras. Esa es la razón por la que decimos cuando usted lleva a alguien a Cristo, ¿qué es lo primero que debe hacer? Establezcalo en la palabra. Para que no se ha llevado y se ha influenciado por la falsa doctrina. Un joven espiritual es alguien que es fuerte en la palabra, que ha vencido al maligno. ¿En qué sentido ha vencido al maligno? Satanás es un mentiroso, aparece como ángel de luz. Satanás es el maestro de la religión falsa. Y un joven espiritual conoce la palabra y ya no es víctima de la religión falsa. De hecho, sé que en mi propia vida, como un joven espiritual, conozco la diferencia entre eso y entre ser un bebé. Cuando fui un bebé espiritual, realmente no podía identificar lo que era verdad y lo que no era. Estaba en la euforia y en la luna de miel de amar al Señor. Y realmente nunca entendía mucha teología. Y realmente me volvía fácilmente víctima del deseo de alguien. Pero llegó un momento en el que entendí teología, cuando conocí la palabra de Dios. Y después la falsa doctrina no me engañaba, solo me hacía enojar. Y he disipulado a personas en esa situación. Y cuando se han convertido jóvenes espirituales, quieren salir y pelear contra las sectas, quieren corregir al mundo. Pero también hay un nivel aún más elevado de crecimiento espiritual que ese. Él dice al principio del 13 y 14, os escribo a vosotros o os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ahora escuche. Una cosa es saber que usted pertenece a la familia de Dios. Y otra cosa es conocer la palabra de Dios. Pero otra cosa es conocer a Dios de manera íntima y profunda. Una cosa es conocer el libro y otra cosa es conocer al Dios que está detrás del libro. Una cosa es entender la página y otra cosa es conocer el latido del corazón del que le escribió. El crecimiento espiritual entonces va de saber que usted es cristiano, a conocer la palabra de Dios, a conocer a Dios en plenitud. Y escúcheme, la manera en la que realmente usted conoce a Dios es pasando su vida entera enfocado en su gloria. Eso es lo que lo lleva a ese tercer nivel de crecimiento espiritual. De tal manera que ese se vuelve el enfoque de la vida del creyente. Y conforme el creyente se concentra en esto, en glorificar a Dios, en entender la plenitud de su persona, en entender la plenitud de su gloria y ver eso, eso se vuelve un imán que lo jala y lo lleva más allá del punto, no sólo de conocer a quién pertenece, y lo lleva a saber lo que él cree y finalmente a saber en quién crea, en Dios mismo. Y eso se convierte en el enfoque de toda la madurez espiritual. Usted sabe, Pablo lo dijo de una manera simple de esta manera. Mira, todo fue hecho por él y para él. Él inclusive nos hizo para él, para conocerlo en su plenitud. En Romanos 11.36 dice, Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora escuche, y termino con esto, nuestra primera lección. Conforme usted se enfoque en la gloria de Dios, y conforme usted ve su gloria, comienza a darle a él la gloria que se debe a él, usted va a descubrir de manera imperceptible, conforme usted se pierde en ese enfoque, que usted es cambiado a su imagen misma de un nivel de gloria al siguiente nivel. Y eso es crecimiento espiritual. En nuestro próximo estudio veremos exactamente cómo es que usted coloca estas claves, estas llaves ahí en la chapa y las gira para enfocarse en la gloria de Dios, de una manera que signifique crecimiento espiritual. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta lección. Gracias por ayudarnos a entender este gran concepto de tu gloria y cómo se relaciona con la madurez espiritual. Ayúdanos ahora a avanzar, a aplicar esta verdad general de maneras prácticas y específicas, conforme vemos exactamente lo que quiere que hagamos, Gracias.